¿Qué ventajas si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Mr. Best, que es uno de los influencers más importantes del mundo cripto, 31,2 millones de seguidores, ha participado en el tráfico de información privilegiada, engañando a inversores y utilizando su influencia para aumentar el precio de los tokens y luego deshacerse de ellos posteriormente. Ha obtenido 23 millones de ganancias, pocos nos parecen, en estos tokens. Super, Air, Pemon, Stack, IOS. ¿Qué ha hecho? Pues lo que es lo que sucede en el mundo cripto más antiguo de todos los tiempos, que es la información privilegiada. Esto es LookOnChain, que lo seguimos nosotros y que hace analíticas de las compras y las ventas, de las compras y las ventas, de los tokens y demás. ¿Lo habrá hecho? Lo más normal es que sí. Y oye, ¿y tú lo habrías hecho? Pues seguramente también. Lo que pasa es que a lo mejor lo habrías hecho de otra forma, ¿vale? Más sutil. Bastante más sutil y a nombre de otras, etcétera. Como se suele hacer en el mundo real, ¿vale? Al final, esto es más antiguo que la tos. En el mundo real, pues este tipo de operaciones se hacen a menudo. No digo que sean... No digo que sean... Buenas, pero se hacen, al final. ¿Y cómo lo haces? Bueno, pues a lo mejor a alguien que conoces, tal, no sé qué, le dices, oye, voy a hacer esto, entonces el otro compra, el otro lo sube y luego vende, etcétera, etcétera. Vamos, bastante típico tráfico de influencias de toda la vida de Dios y que persiguen la SEC y persiguen todos los reguladores y que en el mundo cripto, pues no se persigue y tienen que ser firmas de análisis como esta las que detecten este tipo de insider trading, ¿vale? Que se promociona un proyecto para luego dejarlo caer, ¿vale? Entonces aquí, este es Jimmy Donaldson, Mr. Best alegatos por más de 23 millones de dólares en el insider trading, criptomonedas, información privilegiada sobre los activos digitales, ¿vale? 320 millones de suscriptores. Parece un montón, pero yo creo que son... Pero bueno, da igual, aunque sean 30. Aunque sean 30. Lo sube, ¿vale? Promociona toques para venderlos después y obtener ganancias. Este es el pantallazo. Habría generado estos ganancias a través de su participación en cinco proyectos de criptomonedas emergentes cotizados, ¿vale? Estos hallazgos se añaden a otra serie de controversias recientes. Mr. Best investigado por el FBI por acoso laboral y además actividades ilícitas financieras. Descubrió más de 50 wallets vinculadas al Mr. Best sugeriendo un patrón de explotación de información privilegiada. Los hallazgos sugieren una larga historia de uso de información privilegiada engañando a los inversionistas, utilizando su influencia para promocionar toques y luego, solo para luego lanzarlos, venderlos al mercado, ¿vale? Aquí está la investigación. El documento también profundiza en las diversas actividades en estas transacciones relacionadas con estos tokens, destacando la identificación de la billetera vinculadas al Mr. Best. A través de nuestro análisis encontramos múltiples casos en los que invirtió en criptomonedas durante preventas, generando rendimientos sustanciales, ¿vale? Esto es bastante normal. Lo que tú haces es que participas en preventas, luego te quedas con los toques a un precio bajo, le das un montón de, digamos, de bombo, ¿vale? Y luego los subes a lo mejor un por cinco y luego ya lo vendes, te quedas con la pasta y a vivir, ¿vale? Aquí también han sacado otros. Aquí está el artículo. Mr. Bet también ha ganado 10 millones promocionando y vendiendo alcoach. Aquí está el... ¡Qué guapo! Esto es el Binance, las billeteras... ¿Hacia dónde va, hacia dónde viene? La verdad que el tío lo tiene bastante bien, ¿vale? Supuestamente ganó más de 10 millones respaldando toques criptos de baja capitalización. Hombre, esto es lo fácil. Claro, tú dices, yo tengo este token, lo promociono, de repente la gente lo compra. ¡Qué guay, qué guay! Y luego ya una vez que está arriba, pues tú vendes y a tomar beneficios y te vas. Haces un pum y luego haces un dupe, que es lo normal. ¿Vale? Y aquí, pues claro, ¿qué dicen? La investigación reveló sorprendentes similitudes en las actividades de criptomonedas de Mr. Bet, KSI, Lazar Bear y otros. ¿Qué implica? Pues a ver, pues esto lo hemos visto nosotros en algunos que hemos visto, que no sabemos. Oye, vamos a seguir a este tipo, a ver qué dice. De repente sube el proyecto, sube un par de días, ¡ah, qué guay, qué guay! Y luego se hunde y desaparece. Por esta razón, por esta razón no hemos dejado de hacer proyectos cripto. ¿Por qué? Pues porque al final el 99% de los proyectos son una mierda. Bitcoin, evidentemente sí, precisamente porque está fuera de todo ese mundo. O sea, es la primera, la original cripto. El resto está sujeto de un montón de gente detrás, fundaciones y no sé qué. Y todo el mundo tiene un precio, no nos engañemos. Y luego nuestros proyectos, porque al final nuestros proyectos sabemos a dónde va la pasta y qué es lo que queremos generar. Es decir, oye, si ahora compras el token, pues tienes un 150% de beneficio a junio. Oye, es que no es mucho. Pues tú mismo, tío. Para nosotros es una pasta. Si crees que no es mucho, pues haz cualquier inversión en tokens, nos contactas el 22 de junio y nos dices, ¿vale? Así que esto es la verdadera historia. De momento, ya lo hemos visto, esto lo vamos a ver muy a menudo, muy, muy a menudo, muy a menudo, que los tipos de los proyectos hacen ese tipo de cosas. Y nada, sinceramente, no os fiéis de nadie, ni siquiera de nosotros. Y de nosotros menos, ¿vale? A ver, es que hemos hecho, hemos visto muchos toques, hemos visto muchas historias y lo que hemos, y lo que ha salido al final es que todo es paja. O sea, la mayoría es paja, ¿eh? Es que tal, no sé qué. La mayoría es paja, hay que entrar, coger la ola de subida y salir. O sea, el largo plazo aquí no existe. El largo plazo puede existir en la renta variable, que hay un control de largo plazo de las instituciones. Pero aquí, sinceramente, no hay absolutamente ningún tipo de control. Y lo que hace este tipo, pues lo hacen muchos. No solo lo hace este. Si ya lo habéis visto. Lo hacen otros. Os lo he estado por aquí. Kasey, Lazar y otros que hacen exactamente lo mismo. Así que, fuera de Bitcoin, el resto, olvidados. Es que quiero ganar un por cien. Pues ponte a trabajar, macho. Ponte a trabajar y roba un banco. Si quieres ganar un por cien, hazte la idea de que lo mejor es robar un banco. Y aún así es complicado. En esto se ha convertido el mundo cripto. Lo que era puro en el año 2017-18, más o menos, pues ya se ha desvirtuado totalmente en el 2024. Un abrazo y hasta siempre.